¿Aquí le van a preguntar? Siempre hablo en Venezuela, siempre. Sí. Es que aquí el señor, ¿cómo se llama? José Ferreira Quinta. Ah, y por lo visto yo estuve en Venezuela muchos años. Yo fueron muchos, 50. ¿50 años en Venezuela? Llegó jovencito entonces. Con 17 años. Ah, imagínate. Yo había como 34. ¿Sí? ¿Y qué trabajaba allá? ¿Qué es lo que hacía en Venezuela? Agricultor y tuve negocio también, pero más la agricultura. Sí. ¿Y tiene mucho tiempo aquí en Madera? Duh, tres años, voy allá y vengo. Ya la he pasado todo allá, cuatro meses. Sí, sí, me imagino. Debe tener que estar dividido entre Venezuela y aquí. ¿Continúa tienen una familia allá o están todos aquí? Están todos aquí. Está bueno, el rey de la mandarina. El rey de la mandarina. Yo tengo tres días allá. ¿Sí? Es por eso que pasan los cuatro meses allá, para estar con la familia. ¿Quieren mandarle un saludo o algún mensaje a su familia que está allá? ¿Les puede decir que los vean a través del portal? Está allá ahora hablar con ellos. ¿Sí? Dale, siempre hablo con ellos. Sí, pero verlos y hablarles al mismo tiempo, no. Este es su nieto, es su familia. ¿Quieres hablar algo? ¿Quieres mandar un... Sí, es su nieto. Ándale. Manda un saludo a tus amigos. Un saludo a la madrina, Dale. Un saludo a la madrina. Habla, cuento. Estuviste en Venezuela, ¿dí cómo ir? Me gustó Aracate. Dios, carajo. No hablas. ¿Parlas portugués? ¿Parlas portugués? ¿Parlas portugués? ¿Dij alguna cosa? Sí. Sí.